El acorde de mi disminuido está comprendido por los intervalos 1, mi, 3, sol, esta tercera es bemolo menor, y 5, esta de quinto grado es disminuido, es el que le entrega la característica o el nombre del acorde, ya que se trata básicamente, podríamos tomar como referencia esta nota así y añadir los grados 3 y 1 y tener el acorde de mi menor, solamente la quinta ha sido bajada medio tono o podríamos tener también entonces aquí lo referente a el acorde de mi mayor y también entender que el tercer grado, el quinto grado y el tercero han sido bajados medio tono, entonces por eso está esta manera de mirar el acorde. Los bajos serían 1 y 5 para temas de ritmos o 1, 5 y 8, aquí de esta manera, aquí de esta manera 1, 5 y 8. Lo referente a las inversiones, podríamos utilizar o trasladar ese primer grado para la octava de arriba y tener la primera inversión, o podríamos trasladar el tercer grado para la octava de arriba y obtener la segunda inversión, y por último podríamos pasar el quinto grado para la octava de arriba y obtener el acorde nuevamente una octava más arriba. Gracias. 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 Gracias.